Desde que empecé a jugar al fútbol he sido aficionado de este equipo, tuve la suerte de entrar en el club con diez años, año del doblete, entonces fue un año donde ganando la liga y la copa viví momentos muy buenos, muy grandes, y a partir de ahí viví momentos que iban de más a menos hasta incluso el descenso de segunda división, pero la ilusión y la pasión de los aficionados con el equipo se mantenía. Es un sitio donde estoy como en casa, no lo considero mi casa, así me lo han hecho sentir cuando he estado fuera, entonces volver a un sitio donde sabes que la integración en los primeros días, el llegar, eso ya está hecho. Antes y después se iba a dar la situación de volver porque era mi deseo y el deseo del club en cierta manera también. Que la situación del club sea tan buena ahora, pues mucho mejor, ahora me toca disfrutar. El Cholo como jugador era un jugador muy inteligente, muchas veces la gente no se da cuenta de la calidad que tenía porque se fijaba más en su temperamento, en su liderazgo y bueno, como entrenador es un calco, un entrenador que transmite sus ideas, su entusiasmo, la motivación que él tiene, se la transmite a sus jugadores, a su cuerpo técnico, todo el mundo está metido y después un jugador como jugador era muy inteligente, como entrenador es igual. Jugar al equipo, jugar muchos partidos, hacer muchos goles y disfrutar de esta segunda etapa en Atleti, en mi casa y ojalá pueda vivir una celebración en el turno, como viví con 11 años por partida doble. Y como he disfrutado desde mi casa viendo a mi compañero que voy levantar título estos últimos años, me gustaría vivirla de la manera que me falta. ¡Gracias! 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 Gracias.